La señora Yanine Áñez, en el ayuno que está efectuando, se encuentra plenamente estable. Y la llegada del relator de las Naciones Unidas a nuestro país se debe precisamente a una invitación que se ha efectuado por parte de nuestro gobierno, a la cabeza de Luis Arce Catacora. No tenemos nada que esconder los y los bolivianos, no tenemos nada que esconder el gobierno nacional. Y cualquier autoridad que pueda venir a nuestro país y elaborar un informe lo puede hacer con completa transparencia. El día de hoy va a ser recibido por el vicepresidente, el señor Sayán, y en los días posteriores se va a reunir con todos y cada uno de los viceministros y ministros del Ministerio de Justicia y así también por el canciller de nuestro país. Yo creo que es el momento adecuado y oportuno del que llega este relator de las Naciones Unidas para verificar si existe independencia en nuestro país.